Teta, Paraguay, Pepehuá Ciudad del Este Ciudad del Este, ya es Alto Paraná, Tabahuasú Omoñepinulpiba, ecuérma, ministro del interior, Erga Lineo Isfran Ya se ha primos abogado, su por un desapego papo coime Teta, Paraguay, Puerto Flor de Lis Teta, Paraguay, Puerto Presidente Stroessner Teta, Paraguay, Ciudad Presidente Stroessner Teta, Paraguay, Ciudad del Este Teta, Paraguay, Fuente de la Amistad, Paraguay Teta, Paraguay, Ciudad del Este Teta, Paraguay, Ciudad del Este Teta, Paraguay, Ciudad del Este o inja huep el ma ca agul memetee koan o puan bueisha wa ka agul ka agul o ga guasureje wa Albu Maranin Guaranija portugués mi e iv� Agulanza portugués Albu Maranin O la Guna para nada seré al wanda youtube de un vice guapa de ser franco oa se genera lucero a mamá y verdún más guapa de ser franco a un marano recobar el presidente franco el presidente franco ella o ya poma más de 15 de dejo mi mi amor así lo otra vez a sábado la o no me me pero baja que en duda a portugueses rojendú rojendú jaron ya de acuerdo a la nicoté baise endeñando a co guaraní jay puru guarubi oye 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 me suele la importancia Porque Otro 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 Problema ¿Pero se acuerda a guaraníos Que jaja Portugués ¿Pero se acuerda a guaraníos Y ya ve ¿Por qué Oye para La Estaba brasileña Album A guaraní Oye Por un mismo Y portugués Oye Buraco Buraco Dejí que vamos a hablar buraco Si añen de guaraní Ven a pero A ver buraco Ope a veces Termino residero A ver Oye Carriños Oye A ver Oye Carriños A veces Carritos Estirados Centros Ome O Turistas O O Transportados En mercadería Oye A ver A veces Te llevo A la lingüiza A por donde A guaraníes Te llevo A la lingüiza A por donde A guaraníes Hemos 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 A Brasileros Oye A lingüiza Hemos Y Hemos Hemos Chorizo Por ejemplo, a los frangos, que era un pollo. En los EURA, fueron seguros de los uruguayos, y a los uruguayos de los uruguayos. ¿A la Pacerongo, pero en Purgay? A la Pacerongo siempre, por ejemplo, hay que comer frangos, porque cuando llegamos a los uruguayos, se terminan. Si es una fronteriza, me quedaría en Brasil. ¿Acuara? ¿Para cómo es eso? Acuara es que yo le dije en el portugués buraco. Por ejemplo, yo le dije en el portugués buraco. Por ejemplo, yo le dije en el portugués buraco. Yo le dije en el portugués, ¿cóara? Entonces me quedé en el portugués. Pero yo le dije en Brasil a mí, ¿no? No, yo le dije en el portugués buraco. Porque el portugués buraco no lo dijo. Desde luego me tomaba por el portugués, me empezó a comunicar la gente. Albumarané Albumarané Especializado en el agua Y en el agua Y en el agua Y en el agua Y en el agua No, no, no Inclusive A veces 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 Yo tengo Album Se pasa A veces A veces A veces A veces Yo était Si Un Trabajado Ciudad del Este, Taba o Cacuámbareteba. ¡Gracias por ver el video!